Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Pablo Márquez y esto es Escucha Activa en nuestra sección Planearte. Así que bueno, les doy la bienvenida si es la primera vez que nos escuchan. Tenemos charlas que creemos que te pueden llegar a aportar valor, ¿sí? Tanto si sos emprendedor, si sos estudiante, si sos artista. En este caso, en esta sección especial de Planearte, justamente, que va a contener un poco de información sobre qué podés hacer para mejorar un poco la comunicación, para poder llegarle a las personas y conocer en profundidad también cómo es que actúan, cómo operan otros artistas. Hoy tenemos el agrado de presentar, ahí mientras se está peinando, se está acicalando, poniendo lindo, al gran Claudio Brócoli, que fue mi maestro, es un profe de canto, es artista profesional, compositor, cantautor. Claudio, en este caso, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pablo, ¿cómo andas? Buenos días a todos y a todos. Bueno, muy bien, bueno, contento, bueno, estamos acá, bueno, en una nueva faceta mía, ¿sí? Por ahora nos conocíamos solamente como charlando en el pasillo y a veces por teléfono. Claudio fue mi profesor hace muchos años, no digamos cuánto, que nos van a sacar la ficha, pero bueno, lo conocí en la EMPA, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, de acá de Buenos Aires, Argentina, digo porque tenemos la esperanza que esto le llegue a mucha gente, y bueno, queremos conocer un poco de qué se trata tu carrera, bueno, sé que componés, así que bueno, preguntarte un poco si querés contar algo, si querés hacer un mini-bio para preguntarte. Bueno, te cuento, mi comienzo musical fue a los siete años cuando mi mamá me preguntó si quería estudiar algo aparte del colegio, en esa época íbamos todos al colegio público y no había muchas opciones para estudiar ninguna cosa, era o dibujo o guitarra y no había ninguna otra cosa más. Y yo le dije piano, y me dijo, no, ¿cómo piano? Guitarra, todo el mundo estudia guitarra, yo quiero estudiar piano, no quiero estudiar guitarra. Y bueno, empecé a estudiar piano entre los siete y los ocho años, me compraron un piano, un pianito francés, un board, que lo tuve muchísimos años, y bueno, ese fue mi comienzo, estudié piano con una profesora que estaba a tres cuadras de casa, una fenómena total, la profesora Pareto, fui a dar exámenes al Tibau Piacini, el Tibau Piacini es donde estudió Charlie García, en Sánchez de Bustamante y las vías, entre Avenida Rivadavia y Yerbal, a media cuadra de la vía del Cerro Carril Oeste. Bueno, subí a las escaleras ahí del Tibau Piacini, iba a dar exámenes ahí con un piano de cola, tenía más miedo, y no me bajaban los dedos las teclas, el miedo que tenía. Pero bueno, estudié cinco, seis años, piano con teoría y solfeo, lectura y escritura musical, y bueno, eso me sirvió para absolutamente toda la vida, porque después empecé a juntarme con, dejé obviamente de estudiar, me empecé a juntar con chicos en el fin del secundario, por ahí, del barrio, a hacer bandas de rock, y ahí a cantar un poco y a tocar el teclado, con esas bandas de rock, y después empecé a estudiar canto particular, con distintos profes, y en un momento, estando, estudiando con un profe, se hace una remake de Jesucristo Superstar, que nunca se había puesto, porque cuando se iba a estrenar en los años 70, prendieron fuego el teatro argentino, que era de Alejandro Romay, del dueño de Canal 9, de Inventor Canal 9, y no se puso. Eso fue en el 73, o sea, sí, por ahí. Y después, fines de los 80, se hizo esto, y bueno, fue como un quiebre, o sea, a partir de ahí, que empecé, estuve cinco meses ensayando en eso, bueno, ahí tomé la decisión de dedicarme a la música. La obra no se puso, porque no tenían plata para ponerla, vino una época malísima, 89, por ahí, en fines del 88 estaba todo mal, después de eso fueron los saqueos de Alfonsín, así que bueno. Pero bueno, yo ahí ya entré al conservatorio, me entré al conservatorio municipal, el Manuel de Falla, y empecé a estudiar en el conservatorio. Empecé con canto y piano, al poco tiempo me di cuenta que para el piano no servía, y... Fuerte eso, esa declaración. ¿Están así? Sí, 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 para el piano no sirvo, claramente no sirvo, y me apasionó el canto, no sabía si servía para el canto o no, pero dije, bueno, lo que me gusta es esto. Así que vamos para adelante. Y bueno, estudié, hice toda la carrera de canto bíblico, en el Manuel de Falla, en el medio, no, en el medio, sí, sí, ponele... en el sí, digamos que en el medio más o menos de la carrera, aterriza la argentina Renata Parusel, gran referente de la escuela, digamos, vendría a ser como de canto de Eugene Rabin. Exactamente, exactamente. Viene Renata, año 94, creo que fue la primera vez que vino, bueno, por un amigo mío cantante, Javier Sotelo, y por la profe que yo tenía también en el Manuel de Falla, conozco a Renata, me engancho tremendamente con la manera de ver mecánicamente el canto, como lo estaba viendo, por todas las incomodidades que yo tenía hasta ese momento, con la enseñanza tradicional, con la aprendizaje tradicional del canto, que sentía que me era muy incómodo y no resolvía lo que yo quería resolver. Entonces, bueno, desde ahí, año, sí, 95 más o menos, me engancho con Renata, empiezo a hacer los cursos, que ella venía dos veces por año, una vez en más o menos Semana Santa, y otra vez más o menos en septiembre-octubre, y bueno, hice la formación con ella, y después empezaron a venir los referentes del método Rabin, que los traía la misma gente que traía Renata, que era el centro de trabajo vocal, que era un grupo de cantantes y de profes de canto, que se habían juntado para hacer esta movida, y en el 2001, diez días después de la caída de las Torres Gemelas, más o menos por ahí, Rabiné se tomó un avión, que en ese momento nadie se tomaba un avión en el mundo, y el viejo dijo, yo tengo un compromiso, y me voy para Buenos Aires, así que, sí, el día de la primavera, exactamente, esa semana. Es como ir a Wuhan hoy, ¿no? En China. Es claro, es más o menos como ir a pasar a... Y el tipo dijo, yo voy, y vino él y Renata, que ofició de traductora, y bueno, si ya la llegada de Renata había sido, digamos, teníamos una especie de ver la luz, tenerlo a Rabiné adelante, bueno, fue así como un flash increíble, tomé un par de clases particulares con él en ese momento, y después no volvió más hasta nueve años después, ¿sí? 2010 volvió. 2010, 2011, 2012, y 2013. Entonces, bueno, nada, en el medio de todo ese recorrido, estaban todos mis gustos musicales repartidos, o sea, yo nací escuchando rock, mi barrio, había como dos generaciones, la generación de mi hermano, que es mucho más grande que yo, y la generación mía, que era con todos chiquitos, y la generación de mi hermano, escuchaba a los Beatles, los Rollings, Creedence, y yo nací escuchando eso, los Beatles, los Rollings, Creedence, The Doors, así que de muy chiquitito, escuchaba eso, y de muy chiquitito, tocaba en el piano música clásica, entonces fueron así como dos vertientes, que amé y amo profundamente, obviamente también escuchaba folclore y tango, porque era lo que escuchaba mi vieja y mi viejo, todo el día, entonces, bueno, era toda una mezcolanza de músicas, que las tengo absolutamente guardadas, la televisión de ese momento, que eran los primeros referentes de la música pop, y el rock argentino, y bueno, con eso me nutrí, y fue lo que siempre hice, o sea, después siempre me gustó componer, hasta que en un momento me dediqué a hacer cosas, empecé a escribir canciones, escribí muchísimas, que las tiré, ya no existe más, hasta que bueno, hace 10 años atrás más o menos, grabé un disco de canciones, que estábamos hablando anoche casualmente con Pablo, el problema actual de la difusión, ¿no es cierto? entonces todavía no está editado, y bueno, subirá, calculo, al éter, sin ser editado físico, ¿no? Claro. Y, paralelamente a eso, empecé a hacer formaciones de tango, empecé a encontrarme con el tango, siempre lo escuché, o sea, una anécdota es que de chico, mi vieja vivía con la radio AM, era la que existía prendida, entonces, la espica, por supuesto, después la noble, siete mares, ya en lujo, y por ejemplo, cuando, en el programa de Héctor Larrea, que estaba a la mañana, tenía una sección con Oscar del Priore, que es un gran historiador del tango, que todavía vive, y esa sección era hablar y escuchar a Gardel diez minutos duraba. Qué lindo. Él hablaba sobre una anécdota o algo de Gardel y pasaba un tema de Gardel. Bueno, yo me quedaba clavado siendo chico adelante de la radio, escuchando a Gardel, y no podía despegar la oreja de esa voz. Ah, qué grande. Qué genio. Claro, no podía despegar la oreja de la voz de él, o sea, a mí me atrajeron siempre muchísimo los sonidos de las voces, ¿sí? es como algo muy fuerte, ¿no? Es un imán que hay voces que te gustan más allá de la técnica, más allá de todo, ¿eh? O sea, qué voces te gustan. Y bueno, Gardel yo me quedaba escuchándolo como si fuera, viste, un cura dando el sermón hasta que el tipo no terminaba, yo no me iba del lado de la radio, pero literal, ¿eh? y después seguía con mis cosas, me iba a jugar los autistas, qué sé yo. Y bueno, escuchar música, los músicos hacemos otras cosas que la gente también hace, ¿no? como la pelota, la bicicleta, la escuela. Parece muchas veces en el ideal de la persona, o sea, nunca te pusiste a pensar cómo se verá de afuera, porque para vos es normal y más o menos te das cuenta como otro músico, aparte hablamos, por lo general se hace a camaradería, ¿cómo se verá de afuera, ¿no? Yo me acuerdo de una película que vi que era La Nona, no sé si recordás vos, que es la antecesora, me parece a mí, de la historia de Esperando la Carrosa, que es una película. Sí, la historia, bueno, bueno, que había un personaje que vivían ahí en esa tipo de casa chorizo con muchas habitaciones, y un personaje que era abandonionista, que hacía, que hacía como que estaba componiendo, ¿qué estaba haciendo? Estaba componiendo y el tipo estaba durmiendo y digo, no, esto no, 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 no hace nada, pero yo no, mostrá lo que el tipo también, bueno, obviamente, a veces pasa eso, el músico, en tu caso, yo, esta sección un poco también el espíritu tiene ese, conocer, digamos, qué hay abajo del iceberg, ¿no? porque, a ver, el resultado cuál es, el tipo en el escenario, o la chica, la mujer, el hombre, arriba del escenario cantando temas, ¿no? No sé, logró cantar en un bar, logró cantar en un teatro, o sacar un disco, lo que sea, y cómo llegó a eso, ¿no? Porque uno parece que un día se despertó, ah, voy a sacar un disco, listo, ¿cómo se hace, no? No, claro. Estás cortando toda la transición ahí, que es muy impresionante. Es maravilloso porque como que uno se va metiendo, uno se va metiendo, 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 y no, digamos, y no deja, no deja de vivir, digamos, ¿no? O sea, uno sigue haciendo las cosas que hace todo el mundo, pero le dedica, de pronto, determinada cantidad de horas, a esto. el autoconocimiento y las horas, digamos, de encierro que tiene un instrumentista, un cantante, como exploración, lo que Rabina le llama la exploración propia. O sea, horas de concentración en lo que está buscando en sí mismo para resolver, digamos, de las problemáticas musicales que se le están presentando. y son horas y horas que, digamos, a ver, en mi generación era más o menos lo que pasaba con la nona, ¿viste? En el sentido de que todo el mundo te veía como que estabas perdiendo el tiempo en algo absolutamente fuera de lo fructífero. no quiere decir que no lo haya también, es porque yo quiero enfocarme en los que son super laburantes, a veces no sé, no sé, yo creo que en algunas otras áreas también, perdón que te corte, ¿no? Es una charla, no soy periodista, gente. Obvio. A veces por ahí cuando uno sabe que le está yendo bien o está encontrando lo que quiere, a veces abusamos un poquito de esa situación y digo, bueno, ¿para qué voy a ensayar todos los días a una hora a vocalizar, que aprender teatro? Es como que aprendés un poquito y ya con eso y con esto ya estoy, ¿no? Y bueno, vos sos entrenador de cantante, bueno, yo también, a ver, cuando yo entrené con vos, había cosas que como la hacía siempre, no me daba cuenta de que para mí la normalidad estaba llena de cuestiones muy específicas, no digo que la vaya a cambiar un día a otro, pero no me daba cuenta y eso no está bueno para identificar los shades que estamos hablando, ¿no? Vamos a explicar a la gente que es un shade, si querés. Sí, sí, sí. Sí, no, es, digamos, las cosas que uno auditivamente aprendió de lo que escuchó y de lo que le apasiona toda la vida de, a ver, todos los instrumentistas y todos los cantantes tenemos, digamos así, a ver, como yo noté esta anécdota de Gardel, puedo nombrar montones de cantantes que fueron así como los diches con los cuales seguí, lo mismo vos, incluso como pianista también, bueno, y uno le saca a los shades, o sea, cómo el tipo organiza los movimientos, para mí el shade es cómo organiza con la articulación, o sea, cómo toca una nota y otra y qué sonido les pone, en el caso de los cantantes específicamente o de algunos instrumentistas también específicamente, particulares es a su modo de organizar lo que sería el fraseo, el fraseo es esta cuestión de cómo se dice lo que se quiere decir, tanto en un instrumento, yo lo resumería, lo expliqué de 80 millones de maneras distintas y creo a los alumnos y creo que la mejor manera me parece es decir que el fraseo es cómo un cantante, un instrumentista dice con el instrumento, con la voz es lo que quiere decir, ¿sí? qué se le ocurre y qué hace y qué tendencias naturales tiene hacerlo y qué le queda fácil y bueno, muchas son imitadas de otros y de estilos que a uno le gustan, entonces después quedan incorporadas en el inconsciente musical y uno va a cantar una cosa y hace esos movimientos entre las notas ya prefijados o sea, como que uno los dispara automáticamente y también tiene como la memoria musical de lo que a uno le gusta y cree que está bien entonces lo hace automáticamente y es un funcionamiento automático que todos tenemos incorporado eso un poco de lo que venimos charlando digamos en off nosotros tiene que ver un poco con esto de a ver yo no soy ningún caso especial pero a mí me pasó que nunca me identifiqué con un solo género musical o sea soy muy ecléctico entonces lo que me pasó de chico es yo quiero aprender a cantar lo más difícil de lo más difícil de lo más difícil de lo más difícil porque quiero resolver lo que hacen los cantantes que cantan lo más difícil de lo más difícil de las cosas que a mí me gustaban por ejemplo el rock ¿sí? y por ejemplo el lírico ¿sí? que son los dos grandes ejemplos de las músicas que a mí me gustan aparte de el tango ¿sí? entonces lo que me pasó fue una obsesividad en resolver el funcionamiento vocal para ver cómo se hacía para cantar ópera por ejemplo o cómo se hacía para cantar no sé Deep Purple ¿sí? Ian Gillan ¿qué hacía ese tipo para no morir en el intento digamos ¿no? entonces esa fue como la el gran motor de mi estudio de mi aprendizaje y ahí te das cuenta que la voz se usa de muy distintas maneras en distintos géneros por las exigencias que tiene cada uno de ellos particulares ¿sí? entonces no es lo mismo la utilización de la organización del funcionamiento para la exigencia del lírico que la organización del funcionamiento para la existencia del heavy metal o la organización del funcionamiento para cantar un tango muy bien son distintas o sea hay que organizar los movimientos de distintas maneras para que tenga que ver con el género musical que vos estás abordando y ahí está el tema de los shates no puedo usar shates de rock en el tango ni puedo usar shates del tango en el lírico y así sucesivamente cada género tiene sus shates es más el lírico tiene sus shates o sea cada cantante cuando vos te pones a escucharlo finamente y analizarlo te das cuenta que el tipo tiene y por eso está identificado digamos o sea nosotros de la misma manera que identificamos todos los cantantes de rock o todos los cantantes de tango o de pop por la manera particular que tienen en el lírico pasa lo mismo o sea los grandes cantantes de la historia son todos distintos uno dice un tenor y le parece que todos suenan igual pero bueno sí de lejos sí pero cuando uno se pone a estudiarlos a escucharlos finamente todos tienen sus shates todos tienen sus shates es maravilloso porque así lograron hacer la diferencia o sea el shater no es una mala palabra sino que en realidad es el recurso es el recurso que cada cantante encuentra para diferenciarse del otro consciente o inconscientemente porque le gusta y porque le queda cómodo ¿se entiende? totalmente bueno yo en cuanto a los shates lo que venía pensando cuando hablaba con vos ahora es que yo lo comparo cuando lo tengo que explicar como un latiguillo ¿no? como viste que claro o sea a mí una de las cosas que he aprendido en la EMPA es a tratar de para entender mejor algo que no vemos ni tocamos muchas veces sobre todo los cantantes ¿no? nosotros tocamos el piano pero hay gente que no canta y no toca nada entonces es muy difícil comparar bueno esta cuestión de la forma de hablar por ejemplo comparar con cosas de la vida la música ¿no? la forma de hablar de alguien que por ahí tiende a repetir siempre un latiguillo que es decir una frase como prefijada como por ejemplo no sé si dijera cada rato viste ¿no? o vistes o ¿no? claro bueno eso es como que te da tiempo entonces son latiguillos que incluso a veces también se puede comparar lo que decías de frase musical con la manera de hacer de escuchar otros acentos por ejemplo ¿no? acá en Argentina tenemos claramente una diferencia te diría musical con lo que pasa en gran parte de la provincia de Córdoba por ejemplo ¿no? que hay algunas frases como que se estira perdón si lo emité mal pero es como que sabés que viene eso y esperás escuchar eso tanto que te sorprende de personas que no lo hacen por ejemplo sí sí pero absolutamente de hecho de hecho a ver yo no soy digamos ni siquiera sé casi inglés pero me imagino que todos ellos se deben diferenciar hasta dentro de Gran Bretaña cada acento y obviamente en Estados Unidos dentro de cada región también se deben diferenciar y vos fijate lo que pasa con el español el español digamos del río de la plata de Argentina y de Uruguay el de Uruguay ya es distinto al nuestro pero es muy parecido sí y nosotros ya a 100 kilómetros de acá o menos ya se habla distinto sí ya se habla distinto 50 100 kilómetros de acá ya se habla distinto por eso el tango tiene como un modo muy particular de shape de articulación y una yo me acuerdo hace muchos años la primera vez que fui a Brasil estaba ¿cómo se llama? en Brasil y me dice un amigo de un brasilero que era un capo el pibe y aterrizaron en el camping amigos de él músicos que lo venían a visitar y seguían de viaje qué sé yo y se pusieron a tocar y hablando con los músicos bueno yo cantando algunas cosas viste de Argentina dice lo que pasa es que ustedes están siempre enojados locos para nosotros los brasileros están siempre contentos por ejemplo ustedes cantan siempre como enojados y ustedes siempre están de joda siempre están contentos por eso lo buscamos tanto cambiar entonces la idiosincrasia hace al lenguaje y al sonido es increíble y la gran diferencia de la forma de ser es esa claro o sea la propia geografía la naturaleza ¿no? te pone en un contexto totalmente diferente unos de otros obviamente lo antropológico y las formaciones de los países y de cómo se han mezclado las razas y de la a ver esta cosa nostálgica del porteño del tano del gallego del judío del alemán del polaco ¿viste? del turco ¿no? que tiene ahora ya no se ven pero hasta hace poco y cuando yo era chico vos ibas a los distintos negocios y y el turco hablaba todo así como si fuera todavía se viese hablando en algún no sé cuál es el tano seguía hablando cocoliche o sea como que hubo una cosa muy loca en la argentina donde en buenos aires no sé si en el interior pero en buenos aires por lo menos todos los inmigrantes siguieron agarrados nostálgicamente a su país de origen el gallego seguía hablando como si estuviera en Galicia o el español de distintas regiones nosotros decimos gallego pero entonces una cosa muy loca donde los tipos se murieron con 80 90 años y seguían con el acento ¿no? de su país de origen o de su idioma algo me tengo que me tengo que guardar de mi tierra porque se te va transformando un poco es como cuando escuchás no sé si habrás tenido casos vos de gente conocida tuya con un amigo o una amiga que vive afuera hace mucho tiempo por ejemplo en Italia que notás que se le va pegando o en Estados Unidos que alguna palabra viste se le mete porque es lo que hace a diario o sea bueno quería hablar un poco de algo acá de cómo ves a la cultura por ejemplo específicamente a lo musical si es posible más que nada bueno tenemos que hablar es como como viste como ser antes de Cristo después de Cristo antes de pandemia y como lo ves después de la pandemia ¿no? ¿cómo venías viendo la cultura? esto nosotros somos digamos en nuestro hábitat natural sería los bares ir a cantar a bares o podemos algún teatro o algún centro cultural culturales sí bueno ¿cómo ves la escena? ¿cómo la venías viendo? si había una apertura si no ¿cómo la ves de acá en adelante? el futuro mirá a ver creo que hubo unas vueltas de tuerca hubo muchas vueltas de tuerca en los géneros populares una tremenda vuelta de tuerca en el tango a ver hay cosas que nunca está claro que nunca van a volver a ser como fueron o sea el tango era la masividad del rock en los años 30 40 50 50 ¿sí? o sea en esas tres décadas digamos el tango era el rock ¿sí? o sea se llenaban todos los lugares lo bailaba todo el planeta ¿no es cierto? o sea era así eso eso no va a existir más obviamente pero ponele desde digamos los años 90 para acá se empezó a acercar mucha gente como yo por ejemplo joven en ese momento al tango y a componer nuevamente y a recrear determinados tangos de esas décadas de oro de otra forma con otros arreglos entonces por ejemplo en el tango hay una movida tremendísima de autores y compositores o sea letristas que toman como la problemática actual social ¿sí? y nuevas acciones musicales con mucho crossover ¿viste? o sea mucha mezcla de influencias de géneros del rock del jazz hay 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 una movida muy interesante de nuevo nuevas nuevas cosas en el tango que no van a ser masivas ni de casualidad por supuesto pero bueno dentro de lo que uno quiere y puede escuchar se mete y tiene muchas cosas nuevas a ver eso hoy está todo como si dijésemos muy diversificado y todo fuera de los grandes referentes de la de lo que sería la canción también bueno ahí por ejemplo dentro de lo que es los grandes referentes en el sentido popular vos fijate que hay una mezcolanza también que se generó y que dio resultado resultado de popularidad si pongo tres ejemplos de generaciones jóvenes soledad fue el primer ejemplo Luciano Pereira y Abel Pintos si entonces esos tres ejemplos de gran grandísima popularidad son el resultado de esta mezcla de de géneros musicales el pop latino algo de rock y algo de folk para mí son esas tres vertientes que ellos utilizaron las utilizan cuando cantan o sea cantan folclore como si cantaran pop cantan pop como si cantaran folclore y eso dio un resultado tremendo y una cosa digamos que llamó mucho la atención de la popularidad fueron determinadas cosas que muy inteligentemente usaron desde lo bailable o sea el pop latino y los ritmos digamos caribeños en realidad no son específicamente los puros sino que el pop latino es una mezcolanza de algunos toques caribeños de algunas claves caribeñas con determinados ritmos bailables del folclore argentino digamos el folclore punenio del noroeste argentino el noroeste argentino abarca el noroeste argentino y bolivia y chile norte de chile el carnavalito la salla todos esos ritmos son muy bailables y ellos los mezclaron con el pop hicieron canciones con esa rítmica que enganchó perfecto entonces la juventud se enganchó a bailar y a cantar esos temas yo me acuerdo cuando la precursora de todo esto que hoy en día para mí no tiene recontra popularidad como estos tres que decías es Marcela Morello que había empezado bueno Marcela lo mismo claro pero absolutamente bueno Marcela Marcela Morello es un también es un exponente de eso ni más ni menos con el charanguito con el charanguito haciendo ritmito de guayno sí y cómo lo ves vos sabés que esto que vos decías me gusta mucho porque por varias razones quizás es muchas veces para justificar cuestiones que viste que a veces tratamos de acomodar algo que está pasando ah bueno no estaba tan mal yo por ejemplo claro esta cuestión de digamos separatista es decir bueno voy al género este lo estudio a mí me gusta porque me involucra porque aprendo porque le vas adoptando cosas del estilo pero por otra parte no puedo dejar de ser yo o por ahí mejor dicho no quiero dejar de ser yo entonces claro porque va por ahí si uno se propone de ser tradicionalista lo podría ser también me la paso escuchando 24 horas un género hasta que ya agarrás no sé 4 o 5 referentes y te armás a tu propio cantante buscando en vos obviamente cosas este y bueno a lo que iba esto justamente vos decías cantar pop como si cantara folclore cantar folclore como si cantara pop para mí es genial es lo que estoy tratando de hacer ahora por ejemplo es aceptar digamos me gusta esto no lo quiero cambiar pero por otra parte te acerca un poco a quien no no conoce el género y vos ya le podés dar un aire de que opinás de esto justamente y hablando un poco sobre tu faceta de cantautor porque tenés una faceta de tango una faceta que ahora vas a contar algo que a mí me sorprendió que no te conocía sabía la historia de la bandita rock de la secundaria pero no esto de lo nuevo este que opinás esto de de meter aires de en algunos géneros no a mí me parece es una manera muy linda de por lo menos por ejemplo a mí me gusta mucho el tango también pero es como que no me animo a decir bueno voy a cantar tango por ahí uno tiene prejuicio con uno mismo pero bueno yo sé que lo cantaría como yo digamos que vengo pero bueno hoy ya en día lo sé que le guste mejor total uno vive de público no vive de público es músico no yo creo yo creo que hoy por hoy yo creo que hoy por hoy digamos hay una a ver hay una cuestión que lo lo cultural son son capas y olas que van como viniendo y es como que vos te querés no sé viste pretender frenar una ola en el mar o sea sabemos que es imposible entonces estas cosas naturalmente son capas que se van superponiendo a a ver qué sé yo tomemos un género absolutamente disruptivo y genial en esta historia de la música que claramente también a nosotros nos influye mucho que es el jazz que creo que es como el paradigma de estas olas imparables ¿no es cierto? o sea el paradigma de estas olas imparables fue creo que el jazz a nivel mundial y por eso el jazz a nivel mundial es entre comillas el lenguaje más popular de la música popular planetaria porque los tipos de arrancar de no sé una guitarrita por ahí piano lo negro no tenía entonces era una guitarrita por ahí piano si lograban tocar adentro de la iglesia de los blancos y un viento o sea una flauta que por ahí es lo que más barato podían llegar a conseguir o que de alguna manera conseguían o sea desde eso vos fijate la evolución que tuvo o sea los años de oro como acá fue en el tango en Estados Unidos fueron las orquestas de jazz negras y blancas o sea muy loco el jazz se convirtió en una música blanca bailable Benny Goodman por decir uno ¿no es cierto? o sea muy loco y de ahí pasó al vivo que era una disrupción total de negros ¿no es cierto? bueno algunos blancos también que en los años 50 empezaron a digamos no querer seguir esa tradición tan melodista y empezar a trabajar cosas totalmente disruptivas con el ritmo con las escalas y bueno de ahí pasó al free jazz una evolución de ya de una locura ligada a la música contemporánea clásica o sea lo que fue la música de digamos no tonal atonal del siglo XX se empezaron a enganchar con eso en los años 60 entonces no tenía no había centro tonal no había nada y era libre y de pronto aparece de nuevo la música negra con el soul tomando una vigencia impresionante y de ahí nace el jazz rock ¿sí? el jazz rock de los 70 tremenda tremenda música que se hizo hiper recontrapopular en todo el mundo y todo el mundo iba a ver en los recitales de Chico Rea que se yo de Japón y no sé Indonesia entonces fue una música que pegó evoluciones pero impensadísimas absolutamente impensadas entonces eso es imparable y esto que yo creo que uno tiene que terminar haciendo lo que internamente su corazón le manda para mí pasa por ahí a mí mi corazón me manda que yo soy un obseso y yo quiero cantar lírico como el mejor cantante lírico sin ninguna influencia de ninguna otra cosa quiero cantar tango como el mejor cantor de tango sin ninguna influencia de ninguna otra cosa pero es mi forma de ser ¿se entiende? y cuando voy al rock cuando voy al rock es como que ahí me muevo con un poco más que no es rock en realidad son canciones ahí es como que es el territorio un poquitito más de la fusión me doy como la libertad ¿no? de de mezclar un poco por ejemplo ahí te mandé estos mails que vos no viste ahí te mandé dos cosas absolutamente distintas te mandé un tema que es un un funk soft digamos este y te mandé un tema que es de rey folclórica ¿me entendés? y entonces ahí la voz se puede mover de con una independencia y con una con una mezcla de cosas que yo me doy la libertad de hacerla ahí claro en el tango no me doy esa libertad y en el lírico no me doy esa libertad pero porque es mi personalidad ¿se entiende? entonces y por ejemplo qué sé yo por ahí te puedo decir que la lo que una de las cosas que más me gusta que no la hago pero una de las cosas que más me gusta por la por la utilización así como muy super digamos difícil de la voz sería el rock sinfónico europeo ¿sí? que hacen las y los cantantes líricos en Europa acá tenemos casos digamos de hecho un par de cantantes suecas de de rock sinfónico se vinieron a vivir a Buenos Aires tipo Nightwish Vanessens algo así digamos muy interesante la fusión esa pero cuando cantan tradicional se lo proponen sí pero perdóname hacen recitales de hecho han hecho recitales acá en Buenos Aires de música lírica sueca ¿no? y lo cantan lírico lírico a full bueno yo creo que esas cosas precisamente hacen lo que el corazón les manda o sea ellas quieren meter el lírico en el rock y lo han metido y han hecho cosas increíbles y a la vez siguen cantando lírico totalmente entonces me parece que es un poco eso ¿no? y creo que perdóname para cerrar la libertad que se han tomado estas mezclas del folklore con el pop ¿cómo se llama? me parecen fantásticas súper válidas creo que son una cosa que a la gente le gusta ojo que son grandísimos cantantes a mí me encanta el sonido de la voz de Luciano Pereira o sea me parece es un sonido hermosísimo y el tipo la maneja tremendamente bien tremendamente bien Abel Pinto me parece un animal digamos de instrumento que conoce los extremos del instrumento no me gusta el sonido de su voz no me gusta el sonido de su voz pero sí me gusta como canta o sea tiene una variedad de matices y bueno ni hablar del como se llama del registro que tiene registro más amplísimo a mí me gustaría escucharlo también más variable no solamente en una zona porque me parece muy rico también lo que tiene digamos en zonas más graves para aclarar un punto de lo anterior que está buenísimo lo que estabas contando yo creo que sí que en cuanto a la influencia que podés llegar a tener digamos en los yates en la manera de cantar en la forma yo creo que por ejemplo lo personal apuntaría también algo parecido a lo que vos dijiste pero hoy no me encuentro en un momento donde yo esté listo como para hacerlo entonces digo ¿qué hago? me lo guardo para mí para siempre mañana me agarró el coronavirus me morí y me quedé sin cantar tango digo la puta más silencial bueno entonces claro yo creo que hay que para mí hay que si tenés las ganas de hacerlo hay que hacerlo hay que mostrar no podés esperar como el estigma del estudiante de carrera de conservatorio que no sé si vos coincidís en esto yo observaba esto que muchos la mayoría o sea parecían atrevidos los que se animaban a tener un proyecto encarar algo qué sé yo y parecíamos por ahí bueno yo sí hacía eso pero parecía como más bueno voy a esperar a madurar lo suficiente a que que me digan todos que ya estoy como formado con el título y ahí recién me voy al escenario se da esa cosa también se da pero no digamos no si no tenés experiencia después como que no a ver el arte no es un título o sea tengamos claro que que el arte es una movilidad interna que uno es una búsqueda interna donde va aprendiendo cosas de distintas vertientes incluso distintas de la música ¿no? como pueden ser qué sé yo la literatura la cultura la danza el teatro o sea montones de cosas que uno puede incorporar a su cultura y que te terminan formando como artista entonces no es una carrera no es un título es la los institutos son pero naval por más no son formadores estructurales de un aprendizaje que hay que tenerlo que uno lo puede hacer también fuera de un instituto o sea vos tenés que saber de determinadas cosas para estructurar tu tu arte digamos ¿no es cierto? bueno esa formación la podés hacer en una institución punto o sea no vale más que eso que son maravillosas y que han conseguido una evolución y logros importantísimos y también evolucionan las instituciones adaptándose a las épocas eso es indudable y está fenómeno pero no son lo único ni hay que esperar a que te dé la val nadie o sea y de hecho a ver ponele hay un ciclo hay un ciclo que hicieron unos amigos míos compañeros míos de conservatorio en fines de los 90 un ciclo de cantantes de rock cantando tangos más o menos te lo voy a pasar ahora te lo voy a pasar es interesante la mezcolanza esa sí sí bueno fue un ciclo que no me acuerdo quién lo produjo pero los que tocaban tres de los que tocaban son amigos míos Nacho Cabello y el chino Molina que son yo tuve el grupo de tango con ellos unos años y Guille Vinque es un tipo que toca Guille toca creo que se recibió en el conservatorio en violino en viola no me acuerdo que esto bueno ahí toca con trabajo y una y un pianista o una pianista que o sea venía el de cambio un pianista o una pianista bueno de ahí salió Omar Moyo ese justo que ahora había en Holanda hace muchos años y Omar Omar salió Omar cantaba rock o sea además Omar tenía su su banda famosa en el oeste de rock que eran tres letras ahora no me acuerdo la sigla la sigla como era era una banda de rock y con él a mí me encantaba yo trataba de escucharla por la voz rara que él tenía una voz grave muy distinta digamos a los cantantes de rock habituales o sea en el momento en que en que estaba divididos en su mayor éxito Omar tenía su banda muy conocida sobre todo en la zona oeste de rock y fue a este ciclo como un cantante de rock fueron los dos bollos de hecho hay dos o tres tangos cantados por Cosso llamás por Ricardo muy bien muy bien Ricardo es gran artista muy completo Ricardo bueno pero Ricardo ahí lo tenés por ejemplo Ricardo es un tipo que tiene una utilidad que es tremenda o sea vos lo escuchás cantando tango ahí y es un cantante de tango y vos lo escuchás a él lo escuché cantando bolero también muy bien claro y lo escuchás cantando folclore folclore y es un cantante de folclore es tremendo es un tipo que tiene una utilidad vocal musical y estética maravillosa bueno y Omar salió de ahí esas grabaciones primeras de Omar que están ahí bueno era como medio viste medio raro no estaba muy bueno pero el tipo se la pegó con el tango de tal manera que disparó para el lado del tango y terminó siendo un exitosísimo cantante de tango sobre todo en Europa se puede vivir en Europa y y y hace la suya y ahora de un modo mucho más tanguero entre comillas jazz tradicional tiene muy muy la onda Rubén Fuárez collete de leche pero bueno la música es no se puede encasillar en 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 cada género y cada y vuelvo a lo que dije al principio al que el corazón manda y en realidad si el corazón manda hacer un una cosa de tango con un determinado tinte que uno le quiere dar no hay que tener prejuicios y hay que hacerla y creo que esas mezclas son bienvenidas porque si no no existirían qué sé yo a ver miremos otro ejemplo que te doy junto con el del jazz la música centroamericana el latin jazz el jazz el cantón de jazz de los uruguayos con los fatorusos por ejemplo o la música brasileña tipos delirantemente geniales como Roberto Gimonti que son unos animales en sus instrumentos o sea son tipos que tocan clásico y de ahí hicieron una mezcla con con el jazz y con la música con su música brasilera increíble inventó una cosa nueva o sea Alberto Gimonti inventó una cosa nueva en el piano o en la guitarra y es un tremendo instrumentista tanto en el piano como en la guitarra y si el tipo tiene que tocar Bach toca Bach en el piano y en la guitarra ¿se entiende lo que quiero decir? y bueno y me parece que va por ahí no hay que frenar los instrumentos Claudio nos estamos quedando un poco ahí sin tiempo pero bueno hay muchos temas para tocar es muy interesante hablar con vos te quería preguntar ¿cómo cómo cuidás tu voz? ¿se da lo del en casa Guerrero cuchillo de palo? o también muy metódico vamos a aclarar qué se trata esto siempre los profes de canto digamos aconsejamos que se pueda hacer una vocalización si es posible diario o sea un rato para preparar bien la voz en la práctica conocemos que muchas veces por ahí simplemente tenemos ganas de cantar y utilizamos algún recurso conocido para ir de a poco calentando la voz con alguna canción mediante alguna vocal que se repite o con la textura con un volumen muy bajito y son varias pasadas son como 4 o 5 pasadas ¿vos cómo haces en tu caso particular? Bueno yo estoy como bastante imbuido de la de la investigación digamos de de lo que organizó para como digamos mecánica desde el estudio o pedagogía del canto Ravine ¿no? este entonces digamos trabajo de un modo particular en el cual vocalizo lo que está claro lo que está claro que uno haga lo que haga ¿sí? cante lo que cante la musculatura son músculos y de la misma manera que no se puede empezar a hacer un deporte en frío y entrar a rendir el 100% y pedir la mayor exigencia a los músculos del cuerpo para hacer un deporte el canto es exactamente lo mismo o sea partamos desde ahí con la posición crítica muscular del canto todavía más comprometida en el sentido de que los pies vocales o músculo vocal o cuerdas vocales tienen un tamaño que sería esto que estoy haciendo yo acá ¿sí? literalmente el tamaño de las cuerdas vocales es ese esa paraje del dedo es entre un centímetro y medio y dos cuando yo respiro esto se abre cuando se cierra sale el sonido pasa el aire por entre las cuerdas rompe ese cierre y sale ¿sí? romper el cierre quiere decir que vibra este borde entre los dos dedos pero las cuerdas no se abren porque los músculos tratan de mantener esto cerrado ¿sí? bueno entonces vos compará el tamaño de estos dos musculitos que en realidad es uno solo dividido en dos ramas con todos los músculos del cuerpo ¿sí? que yo pongo en acción para cantar por ejemplo que son no sé 50 veces más grandes todos los músculos del tronco que pongo en acción para respirar por ejemplo entonces si yo le pido una exigencia en frío a un musculito que mide dos centímetros rápidamente voy a estar en problemas o sea como regla general claro como regla general es eso o sea el precalentamiento es fundamental cada uno tiene su forma y su técnica ¿sí? yo adopté hace 25 años esta técnica de el método funcional donde trabajo primero hacia la zona grave porque muscularmente es menos crítica y digamos tonifica estos músculos de las cuerdas vocales sin exigencia porque cuando vas hacia el agudo esos dos musculitos que miden dos centímetros son estirados con mucha tensión entonces ahí aparece la posición crítica de este músculo ¿sí? entonces bajo volumen zona grave cuando eso empieza a funcionar voy empezando a ir hacia la zona más aguda con bajo volumen también hasta que voy encontrando la sensación de comodidad ese es un poco el funcionamiento como primera cuestión importante hay que tener en cuenta que hay que accionar todo el cuerpo para que funcione la respiración porque la respiración es la que me va a alimentar con energía a mi larín o sea tengo que conectarme a 220 y ese 220 es el aire ¿sí? entonces la musculatura respiratoria que también es musculatura se tiene que accionar y luego se pone en funcionamiento y en realidad esto lo va marcando la comodidad en la medida en que yo voy sintiendo que puedo ir haciendo cada vez más cosas y sintiendo que la musculatura no se existe voy por el montamiento cuando mi sensación física es de esfuerzo ahí hay una alarma y ahí tengo que frenar y generalmente uno sigue ese es el gran problema uno sigue adelante me la tengo que bancar a llegar a los gritos y todas las cosas ¿no? como sea y a uno parece que estás haciendo pesa ¿no? claro o estás en el medio de un ensayo de tu bandita de rock y que te están matando con el sonido del baterista y el guitarrista ¿qué tema es? claro porque el límite nuestro con la copla ya está ¿sabes? pero lo demás no pueden que le pegue a la batería digamos eso también hay bateros que tocan y otros que le pegan a la batería hay una diferencia claro 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 no me escucho el sonido de la guitarra nadie se escucha claro hay planos chicos respétenlo todo o sea aparte de verdad no sé si estás de acuerdo por eso quiero darte mensaje por favor a ver sobre todo lo que hacemos arte de manera independiente que no tenemos tantas chances de sonar seguido o que nos conozcan cuando vas a tocar un lugar ¿no? a banda a vos te hablo ¿no? de repente si yo me voy con la sensación de que escuché y no entiendo de qué se trataba la letra la canción algo falló ahí no sé ni siquiera de qué hablaste qué te gusta qué temática ¿viste? porque claro y no puede estar el tipo ahí todo el tiempo vos lo ves que está gritando con la vena así y por ahí transmite energía pero no entiendo el mensaje o sea calculo que más o menos cuando componés vos lo sabés que sos compositor ahí podés tener una línea general sobre lo que te gusta hablar pero tenés como tópicos o enfoques diferentes a veces pero no lo conozco si nosotros a ver uno está ahora todo el día los medios digamos electrónicos nos pusieron 200 mil millones de posibilidades de ver cosas todo el día uno ve que los que suenan bien el cantante siempre se escucha o sea en todas las bandas que suenan bien ya sea del rock más pesado que te puedas imaginar a la música más suave que pueda existir el cantante se escucha ¿sí? o sea los que trabajan profesionalmente suenan así entonces no se puede dar como válido que no se entienda lo que dice el cantante en pos de que sonemos fuerte ¿se entiende? y ese es un problema de los músicos que te acompañan y es un problema de obviamente la escasez de recursos de los sonidos de los lugares donde uno va a tocar es fundamental y también del concepto malo que tiene el sonidista de lo que está haciendo o sea si el sonidista tiene una banda de rock lo que hace es ponerla lo más al palo que se pueda porque supuestamente eso es potencia y el cantante no se entiende lo que dice pero bueno no importa suenan repotentes estos tipos te vuelve la cabeza no sabe lo que era claro no es así claro no es así porque la cosa es que un cover por ejemplo tiene la ventaja que a ver vos haces un cover más que nada para los que componemos ¿no? a ver seamos realistas o sea nos gusta hacerlo pero la verdad que tenemos ganas de cantar nuestras cosas si se hace un cover por lo general es porque sabés que te puede llegar a acercar al público porque es como un entre es como digamos como una construcción social ponerle que decís hola qué tal buena no llegás directamente a menos que te hagan un kiosco directamente te piden ni te saluda pero bueno esto no en teoría tenés que tener cierta llegada y sabés que tenés el 50% ganado ahí ahora el otro 50% porque lo conocen quiero decir ¿no? la canción o por lo general se conoce como si cantaras algo de los Beatles por eso sabés qué tema es pero lo tenés de algún lado o uno de Queen ponerle es un riesgo también ¿no? porque yo creo que así como nosotros tratamos de versionar de ser originales y todo el cerebro digamos o la persona que por ahí no tuvo tanta o no tuvo tanto interés o no tuvo tanta llegada hoy en día es imposible decir que no tiene llegada por ahí no hubo búsqueda entonces te compara directamente no lo hizo igual al artista que yo conozco a la canción por lo tanto está mal por lo tanto no me gustás a veces el gusto o sea se trata de justificar de una manera esa es la subjetividad de cada uno ¿no? que es cómo lo ve personalmente cómo te resuena ahí claro ahí yo creo que hay una cosa por ejemplo que es cuál es claramente la propuesta que uno tiene por ejemplo hablando de la escena de esta pandémica que yo te contaba un poco que estaba este disco que no está editado yo justo lo pensaba ahora sacar un poco a la luz tocando con una formación acústica o sea que no es lo mismo que lo que vos vas a escuchar ahí que yo te mandé que es digamos una banda digamos eléctrica pero precisamente lo que quería hacer era no todos los temas del disco y poner temas que a mí me gustan de muy distinto origen de género musical o sea un par de cosas de folclore y algunas cosas de rock nacional pensaba hacer un jazz también entonces ahí la idea es precisamente claramente mi idea es yo voy a hacer una versión ¿sí? mi versión de ese tema ¿sí? y acá aparece lo que estábamos hablando antes de las libertades y las mezclas de influencias y cómo uno quiere terminar de ponerle el condimento a esa ensalada ¿se entiende? o sea yo quería hacer un par de cosas de folclore pero claramente con 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 influencia más de de rock o de o de músicas digamos aleatorias ¿sí? de jazz o de o sea hacer cosas versionadas y que claramente el que escucha se dé cuenta que no estoy haciendo ¿sí? chacarera de un triste como la cantaban los fronterizos ¿se entiende? o no estoy haciendo suponete incluso hasta un mismo tema de rock ¿sí? exactamente como la versión original ¿sí? yo quería hacer ponerle te quiero hacer un par de temas de de espineta claramente la idea es que se diferencie no hacerlo exactamente igual con los arreglos musicales de él ni con lo que volvó al principio de todo con los yates vocales de espineta ¿se entiende? si no hacerlo con mis yates y con un cambio en en el arreglo musical que se note que no tiene nada que ver con con lo que con lo que hizo él este entonces es una especie de homenaje ¿viste? o sea lo amo a él amo ese tema bueno entonces yo voy a hacer mi versión y que se note que es distinto que a la gente le guste o no le guste igual qué sé yo si no uno no podría componer viviríamos digamos laburando de cantar covers lo más parecido al original posible para que la gente le guste y escuche lo que ya escuchó el desafío es escuchar algo nuevo totalmente bueno eso es algo que por ahí los músicos los tenemos más claro que a veces cuesta un poco porque bueno el que va a un restaurante la verdad no le importa eso muchas veces vos que estamos terminando da para otra charla más esto es muy profundo para entrar y quiero que se entienda bien ¿no? yo tengo un montón de colegas bueno vos también seguramente que yo también a veces laburo por ahí haciendo covers y eso que te ganás digamos o sea es un laburo para mí es un trabajo si vos me invitás a tocar la verdad me interesaría más mostrarte qué es lo que yo tengo porque tengo pocas chances de hacerlo pero como no lo conocés ya directamente viste como unas citas ciegas no sabés con qué te podés encontrar y eso requiere de tiempo también entonces bueno a veces viste tenemos así como los cantantes somos punta de lanza muchas veces bien acompañado con el resto o sea la melodía que es la parte digamos que te acordás de un tema que empezás a talarear por lo general lo hacemos los cantantes entonces a veces vende un poco o nos gusta o nos conquista la voz el color y todo eso y bueno todo esto que quería resumir es que es súper digno que es un laburo que sabemos que funciona de esa manera mucho más pero bueno nada llega un momento que empezás a tener una búsqueda interna y bueno qué más hay de esto que tratar de copiar el original o hacerlo o sea ya sabemos que no es fácil que hay una preparación pero también es difícil arriesgarse meter el corazón ahí sobre todo con el trabajo propio que vos por ahí o sea totalmente al que le gusta componer el que le gusta componer y tiene este motor de crear bueno es un conflicto muy grande y tiene que tiene que digamos no tener miedo y no tener prejuicio y mandarse con lo suyo por ahí a uno no le alcanza el material para hacer un show entero bueno hace una mitad de covers claro y una mitad de temas tuyos pero que sabemos que eso cuando vas a buscar una fecha te preguntan qué haces si vos tenés alta chance de no ser aceptado si sí que haces temas tuyos entonces sabés que tenés que negociar por lo menos un 70% creo que es lo que yo creo de covers yo quisiera que la proporción sea al revés pero bueno en principio es así un 60-40 un 70-30 siempre a favor del cover ¿no? y bueno y yo preferiría tomarme el trabajo como decías vos de armar una versión que se note que estoy haciendo un tema que conoces pero que le encuentres que tiene algo diferente aparte de eso o sea yo creo que igualmente por más que hagas un ¿cómo se llama esto? como un un tributo ¿no? como una imitación por ejemplo ¿no? es muy difícil hacerlo igual igual o sea ya está demostrado científicamente inclusive no hay una voz igual a la otra o sea es el del DNI el número de DNI es muy claro podés tener un tono parecido no Isla Raffino pero no va a ser igual cuando venía Queen ¿no? todo bien yo a Brian May lo adoro me encanta pero la verdad que no tengo ganas ya no quiero ver un tributo bueno yo ojo fíjate bueno escuchá ahí tenés un ejemplo clarísimo de la inteligencia de los tipos los tipos ahora se quedaron con un cantante no sé si lo escuchaste que se llama Alan Lambert bueno el pibe es increíble y te dan ganas de escucharlo o sea ¿qué pasó? ¿qué me pasa a mí? yo odio detesto a los imitadores o sea no me banco esto que vos decís vos que vos decís porque todos tenemos las voces distintas entonces nunca me banqué las bandas tributo no me interesa ir a verla no me la verdad que no pero por una cuestión digamos por ahí que a nosotros nos pega más en la cuestión de tener el oído tan entrenado en esto de las diferencias y todo de que uno no se banca o sea uno quiere escuchar a Serrat por Serrat porque las cosas que él dice y cómo las dice está claro que son su marca registrada o Sabina que se ha comido tantos tributos ¿no es cierto? y en realidad a vos te gusta a mí me gusta Sabina algunos temas después me aburre un poco pero hay temas que me encanta escucharlo porque él dice las cosas de una manera por su personalidad y su vida qué maravilloso y no me va a dar un contributo a Sabina pero ni a Pablo yo toqué en uno me he pasado al tercer tema yo como que decía ay ojalá me tiran uno de otro no sé de Calamaro o de Serrat para de variedad o sea lo bancaría sí, sí un poquito pero bueno bueno por ejemplo Quinn Quinn ¿qué hizo? después de Mercury empezó como a hacer shows invitando a distintos cantantes ¿no es cierto? a mí me gustó uno cuando murió Freddy creo que habría hecho uno que George Michael por ejemplo que cantó un tema impresionante en ese show tuvo Axel Ross que estaba delirante corriendo por todos lados como siempre que había unos cuantos pero alguien que más me gustó como cantó fue George Michael el podercito porque 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 era un cantante con una persona y a su estilo bueno pero ahí te das cuenta vos ahí te das cuenta vos que el tipo que se destacó fue un tipo que cantó digamos con un con un tremendo instrumento como tenía él pero a su estilo y ahora engancharon a este pibe que lo sacaron de uno de estos concursos de si un American Idol o un X-Facto un American Idol bueno ahora el otro día hicieron un digamos hicieron una versión de We Are The Champions en digamos como agradeciéndole a todos el personal que está en la calle tanto de salud o de de auxilio de seguridad todo que se yo hicieron una versión con este pibe Alan Lambert que es como ya el cantante oficial de Queen el tipo hace lo que quiere o sea ahora ya se despegó de Mercury y y canta que te mata ya es él claro sí sí ya es él es más es es él al nivel que vos pones ojo lo que voy a decir que no se malinterprete a nivel técnica vocal y a nivel rendimiento vocal vos lo pones a él y las versiones o sea un tema que cantó Freddy de determinada manera y lo pones a este pibe y mira que Freddy era un animal pero este pibe es increíble lo que hace técnicamente y lo que hace musicalmente porque la delira encima o sea encima de que de que técnicamente es mejor que Freddy que no se malinterprete pero lo que y damos finos a ver las cuestiones que son medibles no subjetivas no hablemos del gusto porque si no se mete el sentimiento es como comparar a Maragona con Messi si viste jugar no por eso claro como personalidad y como impronta Freddy es inigualable pero este pibe técnicamente es una bestia pero encima musicalmente le pone cosas de él que ya no le importa hacer la verdad ya no hace la versión de Freddy ¿me entendés? y es interesantísimo escucharlo ya demostró ya demostró y ahora Queen ahí se coló un poco ahí a ver vas a escuchar otra cosa ahí está la inteligencia de Queen o sea la inteligencia de May de encontrar la vuelta claro de encontrar un frontman digamos un tipo que va al frente un frontman claro porque ya no porque ahí está esto que dijimos ya no es una banda de covers porque si no Queen corría el riesgo de ser una banda de covers de sí mismo sí hay otras bandas que van por ese lado yo por ejemplo una de las cosas que a mí me me gusta es escuchar lo nuevo o sea hace mucho por ahí investigando claramente llegás a un material pero escuchar nuevas canciones hoy dijiste algo de los nuevos autores de tango o sea uno se queda con los que conocía de la vieja guardia de la nueva guardia qué sé yo y pero porque es lo que te llega porque es lo que googleás más fácil ¿cómo encontrás a nuevos cantantes o a nuevas propuestas donde lo muestran ¿no? hay algún lugar o un sitio donde aglomera esas propuestas musicales en fin eso por un lado y en las bandas a veces le pasa eso ¿no? que sobre todo a las consagradas es un riesgo enorme por ejemplo qué sé yo Whitesnake con L ¿no? o Creedence o bueno bandas legendarias que algunas no sé si estas pero algunas otras siguen tocando y vos como que vas a escuchar el hit este pero la verdad capaz que tienen más propuestas pero es muy difícil inclusive para las bandas consagradas meterlo es decir un hit en bueno en lo que es la radio o una Spotify digamos o en circulación de un video que veas muchas veces en YouTube ahí está la otra cuestión ¿no? la difusión las bandas estas tienen los medios para hacerlo un artista independiente no digamos que la difusión se paga la que vea las cosas te llega no te llega de casualidad sino porque alguien invirtió o porque también tuvo mucha suerte que orgánicamente millones de personas se pusieron de acuerdo compartir tu tema a lo que voy las nuevas propuestas que a eso un poco quería llegar y justamente vos sos un artista independiente cómo le llegan a la gente y también que puedas dar tus redes para que te encuentres que en cualquier momento se nos corta la comunicación hoy no tengo un presupuesto para el premium así que comparta mucho este video muy bien muy bien bueno yo creo que a ver hoy en internet tenemos digamos si nos ponemos a googlear no hay un lugar no hay un sitio ahí está todo muy desperdigado ¿sí? no es como en otras épocas entonces cada entre comillas género tiene sus distintos centros de atracción digamos el tango tiene muchos lugares independientes chiquitos no se toca en un solo lugar entonces hay que meterse como a googlear por ahí con distintos disparadores qué sé yo tango nuevo tango moderno tango contemporáneo y empiezan a salir propuestas de muy distintos lugares y muy distintos artistas en muy diferentes lugares está todo muy desperdigado o sea la escena la escena de hoy no es la escena de hace qué sé yo 20 años atrás donde se tocaba en obras o se tocaba en qué sé yo en los lugares chicos eran 4 o 5 en Buenos Aires para ir a escuchar rock ahora ya eso están algunos pero digamos la escena está muy desperdigada y en el gran Buenos Aires que ha crecido mucho con eso tenemos montones de lugares también y eso en el tango en el rock pasa lo mismo o lo que es la canción digamos la balada el rock como lo quieras llamar hay obviamente lugares que son guetos de ponele qué sé yo de heavy metal que todavía quedan o de rock callejero que tocan todas bandas de rock callejero o sea pero está todo muy desperdigado que eso creo que es el gran inconveniente que tenemos los los artistas independientes ahora que es más fácil que te escuchen en YouTube que irte a ver a un lugar entonces es como muy complicado es muy complicado después digamos cuando yo te voy a esto lo hablamos ayer de cuando yo organice mi material y lo suba te voy a decir por dónde por dónde se va a escuchar y dónde se podrá ir a ver en vivo una vez que finalice por favor rápido todo esto y lo mejor posible mientras tanto estamos en la era de los recitales online también ojo que algunos bares o centros culturales ya lo están poniendo en práctica como una especie pagando como un bono o entradas a futuro inclusive lo oí de gimnasios esto como salvando las diferencias claramente pero bueno digamos la gente que no somos unos mercenarios por tratar de a veces pedir una colaboración para seguir haciendo algo que no quita el corazón que uno lo pueda hacer pero la gente no sabe que nosotros vos también vos vivís de la música no tenemos otro laburo nos preparamos aparte nos preparamos para esto no es que caíste a la caidista sos no sé chofer no ese ejemplo no bueno de uber ponele o el que sea y además haces lo otro yo quiero que comparen esto supongamos que yo estudio abogacía 7 años no sé 5 años no sé lo que sea y después empiezo a ejercer gratis de repente ¿no? o me dan el título o soy muy bueno para representarlo y si tan bueno como otro y empiezo a ejercer gratis claro ¿no? está bien algunas carreras parece o sea se estudia mucho tiempo vos estás en un conservatorio en una escuela de música onda conservatorio si querés tener una formación y más allá de lo que podés hacer adentro de la escuela sino para afuera no 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 la hacés en un curso en un año ni en dos lleva mínimo 10 años ir progresando si querés profundizar ¿no? si querés cantar en el karaoke del viernes a la noche el jueves ahorita alcanza con menos pero para lo que queremos nosotros que es un poquito más elaborado o por lo menos es la búsqueda que uno tiene el interés ¿no? lleva mucho tiempo eso que al mismo tiempo muchos chicos yo por ejemplo tuve que dejar el conservatorio en la escuela de música tenía que elegir entre laburar o estudiar porque ya vivía solo no tenía esa posibilidad el trabajo no me daba para las dos cosas los horarios y todo pero o sea no terminan todos es muy difícil no solamente por claro y entonces todo el mundo tiene algún laburo no sé si tenía compañera laburaba en un súper otro que era telemarketer es una cantante con lo que eso implica para la voz o ya empezaban a hacer sus experiencias en jardines o en escuelas entonces este digámoslo también eso que a veces parece como que uno este bueno entiendo desde el punto de vista del marketing perdón que hable tanto pero quería aclarar esto porque no he tenido oportunidad de decirlo que he visto algunas algunos vivos donde por ahí se critica un poco esta postura que por ahí o sea yo por ejemplo vivo de dar clases de hacer grabaciones y de hacer shows ¿no? me preparé para esto ahora estoy de psicología social que se yo para agregarle algo más a mi caja de herramientas laborales inconsideres y intereses o sea entonces que vos pidas por ahí una colaboración no estás obligando a nadie estás invitando al que pueda al que sienta que mira esto es lo mismo esto es lo mismo que lo que digamos ya desde hace unos cuantos años se instaló que me parece que es lo lo más práctico porque digamos yo en un momento a ver yo tocaba en la época digamos de 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 que todavía por ahí te peleabas con los bolicheros ¿no es cierto? y bueno en un momento me recontracalenté con la banda que hacía alguno de los temas estos que tengo en este disco que que está ya al salir otros temas los descarté pero en esa época era viste enojarse mucho porque los tipos fue una época donde se instaló el negocio del rom ¿sí? fines de los 90 por ahí donde se armaron lugares que los armaron muy bien bares que se yo con muy buen sonido y salió como una furia de tocar en los pibes entonces les exigían vender no sé 200 centradas a los músicos y los pibes claro de 17, 18, 19, 20 años salían a recorrer la calle y a vender ¿me entendés? ellos y pagarles a los tipos un porcentaje pagarles el sonido y pagarles no sé qué más es más barato que Hilaria hacer la movida tuya te digo claro en ese momento se trastocó todo el escenario de la música popular sobre todo del rock y fue muy difícil fue muy difícil porque tenías que pelear con los bolicheros porque pretendían cobrarte a vos sí sí y ahora creo que se instauró una cosa que es como más relajada porque ya es a la gorra o sea entonces el hecho de decir si querés querer claro o sea el bolichero ya entendió que él se queda con su parte del boliche que es la consumición y vos te quedás con el show y el show es a la gorra y muchas veces te va mucho mejor que si cobradas el tránsito sí porque aterriza gente que de pronto iba a tomar algo al boliche que se yo al bar y le gustó la presión de que de repente se encuentra Google derecho a yo qué buena esta gente qué bien que están de este tipo te dejo un montón de guita que si no no te lo hubiese dejado ni la suena mirás igual ni vas a meter una entrada entonces yo creo que en algunos lugares también se ratonea un poco con eso porque lo usan de excusa yo por ejemplo tu una banda que se llamaba blend que hacíamos jazz rock lo que dijiste hoy justamente hacíamos versiones como para poder entrar o sea teníamos los tres componíamos un trío los tres componíamos y todo pero bueno para entrar a los lugares o sea mirá tenemos un cover de divididos otro de fitopae son todos conocidos qué sé yo y también si querés te mandábamos un sinatra y todo porque era un trío de jazz pero que hacía otros sonidos nos fue bastante bien en cuanto lo que llamaba la atención el sonido y todo pero hemos tocado en lugares que le iba muy bien con gente a la vuelta de un canal de televisión de hecho y han llegado a dejar cinco pesos de voluntad y hay gente que lo veía que estaba al aire o sea dos venturas o pensaba que yo valía o sea una entrada mínimo saben que si van al cine yo siempre comparo con el cine y todo que está bien tiene una producción lo que quieras pero en ese momento hablo del 2018 por ejemplo nada estaba pagando 200 pesos una entrada al cine por 150 y bueno me dejás entre 50 y 100 no está nada más justifico el peaje que después lo llevas bueno en ese caso yo era el del transporte bueno en fin cuestión que no hicimos mucho y nos jugamos por ese lugar y nos fue mejor en otros que es aleatorio porque depende pero totalmente tenés que coincidir justo que en ese momento que en ese horario que ese día que no sé que de dónde vienen que el barrio que si llueve que si no llueve totalmente totalmente es una suerte así que los que salgan a tocar sus primeras veces traten de salir con algunas cosas solucionadas si sos el que el que hace el show toda la movida resguardate dinero por si acaso para pagar a los músicos no te la juegues que vas a tener una recaudación porque por lo general no pasa claro o sea puede pasar de todo y también depende de la formación de la banda cuál es el acuerdo entre la banda si vos le tenés que pagar un gallefito a un músico o si o si o si si entre dos tres o cuatro se reparten la plata todos por igual bueno eso depende de cada uno pero lo que hoy en el escenario digamos virtual lo que tenemos que entender que es eso es lo mismo o sea la persona que está haciendo un show virtual es como si lo estuviera haciendo en un bar a la gorra entonces bueno lo que la gente tiene que entender es que es eso o sea ponele depositarle la guita que le hubieses depositado o le hubieses puesto en el sobre o en la gorra si lo ibas a ver a un lugar o sea hay que entender eso vos te te pones adelante de la pantalla para disfrutar de lo que el tipo está tocando o está cantando es lo mismo que si lo fueras a ver a un lugar y es a la gorra entonces bueno vos ya sabías que era la gorra y ya tenías dispuesta tanta guita que era lo que podías poner que apagás menos lo que te sale una birra o sea apagás una birra te sale cientos de tamangos te arrancan la cabeza con una cerveza claro que estás apagando la vele y todo o sea a lo que hoy es que yo creo que tiene que ver con la bala valoración del artista y muchas veces la posibilidad de repente lo que estoy diciendo no es si no no vas a pagar no veas al artista no le disfrutes no estoy diciendo eso tampoco que el artista ¿por qué? porque muchas veces a ver el arte es libre y lo puede hacer cualquiera y está perfecto que haya gente que haga vivos cantando y todo está muy bien entonces pareciera que eso tiene un valor más puro que el que está laburando con la música ¿no? ¿por qué? porque se supone no sé por qué pero la mayoría no sé si te ha pasado en el aula vos pero es como que está predestinado que la mayoría la gran mayoría no tiene un trabajo que le gusta por lo tanto trabajo no es igual a placer y nuestro caso se da que nuestro trabajo nos da placer y nos gusta entonces como que como que no vale ¿viste? no, ¿cómo le voy a pagar por algo que le gusta? ¿estás loco? ¿entendés? yo creo que a veces puede llegar a pasar algo de eso y lo que digo es bueno si no no podés colaborar o no querés y te gustó mínimo compartís tratás de abrir un poco el espectro porque la verdad la difusión lo da la gente y no es que la gente es otro la gente sos vos ¿entendés? si querés apoyarlo bueno tenés varias maneras ¿viste? o dejar un comentario o un like lo que sea pero bueno bueno, Claudio estamos cerrando ahí ¿cómo te pueden encontrar por tus redes sociales? no sé si ya por fin te hiciste un Instagram no, no estoy sí me puse un Instagram todavía yo soy bastante cabernícola con esas cosas pero no o sea en realidad subí en esta tengo subidas cosas de de vivos que he hecho antes y algunas cosas que estoy grabando ahora digamos en este encierro pandémico al Facebook estoy como Claudio Brosco con doble C Claudio Brosco con doble C abrí un Instagram todavía no puse nada pero el Facebook como Claudio Brosco con doble C ahí me van a encontrar con melarga y ¿qué otra cosa? bueno y un poco también Claudio Brosco Claudio Brosco perfecto ¿qué era lo que iba a decir? ah bueno nada esto que lo que lo que estoy haciendo lo que estaba haciendo era armando este material digamos de este disco mío de canciones que se cortó ahora el ensayo por por esta cuestión y que bueno cuando se pueda volver volveremos a los ensayos y ahí si ya me vieron en el Facebook o en el Instagram voy a publicar y voy a subir temas digamos de de estos de estas de este de este disco así que eso va a ir por esos canales el piso ¿sí? así que bueno Claudio un gusto hablar con vos hay montón para hablar si alguien está viendo este video seguro vos tenés muchos fans los ex alumnos de Claudio somos muy fans tuyos solamente de como a ver uno a veces le gusta la manera de dar clase la personalidad de a veces lo que se habla la manera de manejarse Claudio se da en mi caso particular que me combina todo eso me lo hace él como una especie de ídolo personal así que bueno te agradezco mucho por estar también son muy generosos él es colega a veces no se da o sea vos fuiste mi maestro pero no se da la generosidad entre colegas sobre todo cantantes yo he tenido he propuesto muchas veces hacer cosas colaborativas así y no sé por qué por ahí les caigo mal no sé pero bueno a veces no se da porque se piensa no sé qué que si me conviene que si hace esto que si pierdo aquello el miedo a perder bueno el miedo al ataque yo la verdad para mí la música para compartir para disfrutar lo más lindo disfrutar con otro colega que te entendés que viste y algo que nos buscamos los dos Claudio tiene esa generosidad que como profe también en vez de tomar él a veces alumno me ha derivado me llegan recomendaciones y te agradezco un montón además tú mismo estaban maestros lo mismo maestro vos estuviste con Oscar Ruiz también puede ser con con Oscar Ruiz sí claro José Luis Arré bueno claro también que bueno nada le mandamos un beso a José Luis si está viendo si lo conocen también qué personaje José Luis después un día vamos a hacer una comunicación de anécdotas de clase como alumnos y como profes sin dar nombre por supuesto te quiero agradecer Claudio por estar ahí y bueno gracias a vos por la entrevista gracias por interesarte digamos gracias por digamos permitirme contar estas cosas que son las vivencias para que por ahí les sirvan a los que están en este camino de la música por ahí como como nada como como una vivencia que uno tuvo y que por ahí uno todavía no recorrió determinadas cosas y que bueno que que hay el camino de cada uno es también una persona escucho muchos reportajes de de muchos músicos y cantantes también para como para nutrirme de eso ¿no? de qué pensaban y qué sentían y cómo lo hicieron y básicamente me parece que eso es lo importante y uno se nutre con esas cosas de decir ah mira este tipo viste que yo por ejemplo estaba pensando tal cosa y no me animaba a hacerla y este tipo la hizo viste y no le importó nada ah bueno listo entonces me manda si sirve para eso de llave me parece maravilloso bueno Claudio bueno mandamos un abrazo un saludo a toda la audiencia viendo ahí ya saben lo que tienen que hacer este si les gustó el video le ponen like si no les gustó también comenten si les quedó alguna pregunta alguna cosa que querían conocer de Claudio pueden escribir este video seguramente va a estar en YouTube va a estar en Facebook posiblemente en Instagram así que bueno vamos a tratar de estar por todos lados ya sé que es larga la charla pero es muy nutritiva así que bueno vamos a seguir de última haremos algunos recortes de algunos temas específicos también pero bueno la entrevista va a estar completa Claudio muchas gracias y hasta pronto gracias a vos Pablo chau chau nos vemos chau chau y así finaliza Escucha Activa charlas que te aportan valor nos reencontramos en nuestra próxima edición hasta pronto te pido que me apagues la tele y te pongas a pensar los capaces hay no ver que tranquilidad y paz de soledad creo que vos escribiste es que me apague la tele de soledad y que te apague la tele por la tele